Hola a todos, bienvenidos un domingo más al canal, que empiece la beauty party. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que a mí personalmente me gusta mucho, son los festivales de música, y os voy a dar mi kit de belleza imprescindible para sobrevivir a un festival. No voy a hablar de lo que llevar en el neceser, porque depende mucho de si vais modo camping, o si vais a una casa, o a un Airbnb o lo que hayáis cogido de alquiler. Ya hemos hecho además varios vídeos del estilo en el canal, uno de qué llevar en tu neceser de viaje, y otro de qué llevar cuando no facturas maleta, entonces no quería hacer otro vídeo de un neceser, pero sí son los básicos de belleza imprescindibles para sobrevivir allí, en el recinto del festival, porque son muchísimas horas, es un entorno que no tienes de todo, evidentemente, y que tienes que adaptarte a lo que hay, y entonces con estos básicos de belleza seguro que vais a poder salir de allí con vida y muy guampas. Lo primero que tenéis que haceros es con una mochila festivalera, ¿vale? Esta es la mía de este año, así en tonos rosas y grises, muy molona. La mochila te la pones a la espalda y te olvidas, entonces bueno, una mochila festivalera es lo primero que tenéis que llevar. Y ahora vamos a ver lo que yo llevo dentro. Empezamos con un básico que es una crema solar, casi todos los festivales también tienen parte de día, los conciertos empiezan como a las 6-7 de la tarde, entonces es súper importante que llevemos protección solar porque vamos a estar directamente al solanero, nos podemos quemar la cara, los hombros, los brazos, si llevamos las piernas a leer las piernas, entonces es súper importante que nos echemos crema porque creedme que la vais a necesitar, sobre todo si vais a un sitio como, yo sé, el Arenal, por ejemplo, que es en agosto, que es en castellón, vamos, es que es imprescindible la crema solar. Otro básico, básiquísimo de cualquier festival son las toallitas húmedas, porque sabéis que los baños que hay en los festivales son los baños estos químicos, y si alguna vez habéis ido a un festival y habéis hecho pis en un baño químico, sabéis la guarrada que es y evidentemente si alguna vez os encontráis un baño químico con papel es porque se ha bajado la virgen a veros, porque vamos, entonces siempre llevar algún tipo de toallitas húmedas tal viene súper bien para poder limpiaros y llevar una higiene, pues es un básico. Además son toallitas que por ejemplo también puedes utilizar si te has manchado, si has sudado demasiado tal, entonces siempre es recomendable llevar esto en el bolso porque no ocupa nada y de verdad que os va a sacar de más de un apuro. Siguiendo con el tema de la higiene, también recomiendo siempre llevar un pequeño desodorante de viaje porque bueno, estás en un concierto, es con un montón de gente, es verano, entonces a lo mejor si te vas al BBK que está en Bilbao, pues no sudas como un pollo, pero si te vas, yo no sé, al Low, que es el último fin de semana de julio en Benidorm, yo el año pasado si no perdí 7 kilos sudando entre concierto y concierto, vamos, no perdí ninguno porque era un calor horroroso, entonces si puedes llevar un desodorante que te ayude a sentirte fresca y a volverte a sentir una persona decente otra vez, es otro de los básicos que os recomiendo. Otra cosa que también viene muy bien llevar en el bolso son horquillas y una goma de pelo, yo tengo esta que es de estas que no dejan marca en el pelo ni nada de eso y además luego queda como que guay así la muñeca y vamos, no cuesta nada por si os queréis recoger el pelo porque estáis pasando calor o la necesita alguna amiga o lo que sea, esto no ocupa nada, no pesa nada, llevarlo en el bolso siempre viene bien. Pasamos ahora a la parte más de maquillaje, belleza por así decirlo y para mí un básico porque yo soy una persona que le encanta llevar siempre los labios pintados, de hecho muy pocas veces me vais a ver con los labios sin pintar, sea de un color o de otro pero vamos, yo los llevo a diario pintados, entonces para mí es imprescindible llevar siempre en mi mochila un labial. El labial que os voy a recomendar es el que ya vimos la semana pasada en el vídeo de novedades de belleza que es este, porque este labial como ya os conté la semana pasada lleva su espejito para poder aplicártelo y lleva luz. Entonces, sobre todo para cuando ya sea de noche, que si quieres volver a aplicarte el labial igual tienes que estar viendo a ver dónde hay luz, tal, no sé qué, pues con esto no te hace falta porque, bueno, como veis, simplemente haciendo así, tú te miras aquí y te puedes aplicar el labial perfectamente porque te ves. Si esto lo sacáis en un festival, van a ser muchas las amigas que os van a preguntar que dónde lo habéis comprado y que van a querer comprarse porque es súper útil. Siguiendo con la parte de maquillaje, también es muy recomendable llevar este tipo de productos que son unas toallitas matificantes porque en mi caso no suelen salirme muchos brillos, pero sé que hay muchas personas que sí que le salen brillos y en concreto, en verano, cuando hace mucho calor tal, sí que tengo un poco más de tendencia a que me salgan brillos y estos papeles, coges uno, te lo pasas por la frente, por la barrilla, la nariz, donde tengas los brillos y te absorbe la grasa de la piel pero no te quita el maquillaje ni nada de eso, así que es súper útil y vamos, no ocupa nada, no pesa nada, así que un básico. Por último, para este tema así de momento presumida, también recomiendo llevar un espejito porque aunque el labial que os he enseñado lleva un espejo, es un espejo bastante chiquitito, entonces para ver los labios o los ojos o un detalle de la cara sirve, pero si queréis ver el look completo o si queréis ver cómo lleváis el pelo tal, pues un espejito de estos nunca viene mal, este en concreto lleva un lado normal y otro de aumento pero vamos, cualquier espejo que tengáis de viaje, de bolso pequeñito, os vale. Y ahora vamos con la parte más fashion porque vamos a hablar de gafas de sol y aunque os he dicho que eran básicos de belleza, esto también lo considero como un básico de belleza porque si no llevas gafas de sol en festiva vas a acabar así, como un chino mandarín y eso hace que te salgan arrugas. A mí por ejemplo me molesta muchísimo el sol en los ojos, hace que me duele la cabeza de todo, entonces para mí también es un básico las gafas de sol. Os recomiendo si vais a un sitio donde hace mucho sol y vais a estar de verdad expuestos al sol que lleváis dos gafas. Una, una gafa que sea de verdad buena, con un cristal homologado, tal, que proteja del sol como pueden ser estas, que está para estar, pues eso cuando estás en un concreto a las 7 de la tarde que te está dando el sol en toda la cara, viene súper bien, pero luego en un festival siempre está el momento postureo, entonces también hay que tener unas gafas molonas de postureo. Y yo tengo estas que no pueden ser más molonas ni más de postureo. ¿Cómo molan mis gafas, por favor? Entonces si no está mucho el sol, si ese día está nublado o si simplemente ya ha caído el sol y queréis ir un momento gafas, postureos, festivalera, o sea, no hay gafas mejor que esta. Estas son del Tiger, así que más baratas imposible. Y hasta aquí mis básicos de belleza festivaleros, como siempre no olvidéis dejarme en comentarios cuáles son los vuestros, que yo también lo quiero saber. Tampoco olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo os espero aquí el domingo que viene.